Hola chicos, ya tengo aquí para el sorteo, tengo aquí ya todo, como veis están aquí los 239 comentarios Si sale alguno que no haya puesto de quiero participar o yo participo ya tengo los pasos Si sale por ejemplo de ponle un nombre de tal, quiero que le pongas nombre de tal, eso no lo contaré Volveré a repetir el sorteo, tenemos un ganador, un suplente por si acaso, los duplicados también los filtraré Por si acaso, para que no haya más posibilidades y así que vamos a ver a quien le toca Tenemos aquí todos los comentarios, los 230 y algo, 239 creo que son, si Le vamos a comenzar, 5, 4, 3, 2, 1, el ganador es Silvia Hernández No pasa nada, dije que no pasaba, pues nada, por no tener Twitch Así que Silvia Hernández ha ganado el sorteo del juego de Ark o de algún DLC o algo que ella quiera En caso de que Silvia no se ponga en contacto conmigo en los próximos 2 o 3 días Pasará a Benjamín Vázquez, que ha puesto te amo, pero bueno, le vamos a dar por bueno eso Porque no ha puesto un nombre y nada, eso ha puesto eso Así que vale chicos, tenemos aquí Silvia Hernández ganadora Como estáis viendo aquí, en cuanto ella se ponga en contacto conmigo, yo se lo daré Y si no se pone en contacto conmigo antes del día 30, vale, voy a poder darle 4 días Antes del día 30, pasaré otra vez de nuevo Sería para Benjamín Vázquez Así que muchas gracias a todos por participar chicos Intentaré hacer algún otro sorteo más adelante Y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!